Somos seres humanos que deben tener respeto. Ustedes no se pueden estar dando, compañeros. No se pueden estar dando. Las mujeres aquí, esos animales que tienen como capatazas, las acosan sexualmente. Pero es que ellos piensan que las mujeres aquí vienen a buscar marido. Porque aquí hay mujeres que son padres y madres que vienen a trabajar. Para llegar a su tanto de vida. Así es. Así es. Primo, no se ponga tampoco así. Ustedes peletan, pero no se ponga. Ahí se tiene algo allí en esta empresa. Se ha perdido varias veces cosas simplemente inútiles. Que quizás fueron ellos mismos que se han llevado. Aquí en la revista en la policía, estos señores que están aquí. Ellos no tienen culpa de eso. Que ellos se han mandado. Las han empezado a encontrar uno de ellos. Uno de los altos encargados de ahí. Llevándose el papel higiénico. ¡Bajo! 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 Aquí están los compañeros de trabajo. Y bueno, se llegan a ver si es que el mes niño se llevó ese papel. ¡Bajo! ¿Cuándo? 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 Vamos a pagar. ¿El día siguiente? ¿Cuándo? ¿Cuánto nos ganamos? 1704 y riéndose. Y lo mismo. No puede ser eso. Yo no entiendo que hay como compañeros de trabajo. Que saben que se están comiendo un clavel. Están trabajando allá hoy. ¿Será que no tienen criterio de hombre? Ellos también es lo que pasa. Es por el miedo. Pero el miedo usted no lo lleva a nada, hermano. No hay que tener miedo. Miedo solamente al Creador. Al Creador. Al Creador. Al temor. El único que hay que temer es el Dios de la gloria. Es que viva y reina por los siglos de los siglos. No hay victoria. Aquí nosotros no venimos. No estamos peleando porque la empresa nos pague algo más. Que nos pague lo que es justo, lo que nos ganamos. ¿Cómo es posible que la empacadora se va a las 5 y media a 6 de la tarde? ¿Usted va al día siguiente? 1704. Le pregunto a un compañero. ¿Cuánto se ganan los compañeros allá trabajando en Costa Rica? Se ganan 17.500 pesos, 28 dólares. Nosotros tiramos 4 carros y medio. ¿Cuánto nos ganamos? 1704. Sí, sí mismo. ¿Algo triste? Vea la sinvergüenzura de esta gente aquí. Del señor Torrente. Se tiraron 71 rollos. Un día para otro. Y el día siguiente venimos con la misma gente. Tiramos 79 rollos. No ganamos 1704. El día anterior se ganaron.